Una mañana me levanté muy temprano. Estaba lloviendo. ¡Ah! Un fin de semana. ¡Qué aburrido! Llueve y no puedo hacer nada. Llegué hasta el comedor y allí en la mesa estaba puesto un canastito con frutas. Y dentro del canastito una mandarina. Y ¡Ah! ¡Qué mandarina! Dio un salto. Y se puso por vestido una hoja de lechuga. Y por sombría una hojita de papaya. Y salió a caminar. Y yo la perseguía. Y la mandarina caminaba y llegó al parque. Y yo la perseguía. Y se subió a los respaladeros, a los columpios, a los caballitos. Y yo la perseguía. De pronto un sol radiante. Pero el calor era bastante. Y entonces la mandarina se dirigió donde el raspadero. ¡Señor de los raspados! ¡Señor de los raspados! ¡Me vende un raspado de frutas! Y el raspadero preparó un delicioso raspado. Cuando de pronto apareció su amigo. Un mango de este tamaño. Bien gordito y amarillo. Y con los cachetes colorados. Se saludaron y juntos decidieron ir a leer cuentos a la biblioteca. Y hacia la biblioteca fueron. Pero al llegar a la puerta estaba parado uno de esos. Uno de esos que es bien, pero bien, pero bien pleitista. Un pepino boxeador. Y lo que le dice a la mandarina. Y al mango es. ¿Qué? Si ustedes quieren entrar aquí, tienen que pelear conmigo. Pero el mango no es pleitista. El mango es muy tranquilo. Y le dice. No, chavalo. Yo no quiero pelear. Pero el pepino no entiende de palabra. ¿Qué? Lo que pasa es que me tenés miedo, ¿verdad? Pues hora de pelear. Y empezó la pelea. El pepino que agarra un puño y ¡pum! Que le pega al mango en la nariz. El mango que se cae y lo jala de los pies al pepino. El pepino se cae al suelo. Vuelta para un lado y vuelta para el otro. El pepino le muerde el cachete. El mango le muerde la nalga. El pepino le pellizca el ombligo. Vuelta para un lado y vuelta para el otro. El mango se molesta mucho. Se levanta y dice. ¡Ya! ¿Con qué querés pelear conmigo? Pues te voy a dar una buena lección. Y ya. ¡Pum! Le da un golpe de karate y el pepino queda tirado en el piso. Cuando van a intentar de nuevo la pelea, la mandarina entra al centro y dice. ¡Ya dejen de pelear! Somos amigos, ¿verdad? Lo más interesante sería que lechésemos cuentos juntos en la biblioteca. Y acordaron ir a leerlos. Y así se leyeron un montón de cuentos. Como los del tío coyote y los del tío conejo. Los del gran dragón. Sin faltar la caperucita roja, por supuesto. O los tres cochinitos. Y al poco rato llegó un señor mango. Muy grande y muy verde. Y dijo. Manguito, hora de ir a casa. Ya usted ha paseado y jugado toda la tarde. Y el manguito salió a todo carrera despidiéndose de sus amigos. ¡Adiós! ¡Hasta otro día! ¡Adiós! El pepino y la mandarina se miraron. Se dieron cuenta que era muy tarde. El pepino dio tres brincos y se fue a su casa. La mandarina salió a toda carrera. Llegó con la cara sucia. Se la lavó muy bien. Se quitó el vestido. Guardó la sombrilla. Y dio un salto. Y como te decía. Esa mañana cuando me levanté y había lluvia. En el canastito había una mandarina.